Los primeros contingentes de profesores de la sección 18 arribaron al Centro Histórico de Morelia para participar en el mitin organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los docentes provenientes de la salida Quiroga y salida Charo fueron los primeros en llegar a la Avenida Madero, frente a la Catedral Moreliana. Manteniendo paso lento, los profesores caminaron entre consignas contra el gobierno estatal, particularmente contra el titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Alberto Frutti Solís. La pretensión del Magisterio es que el gobierno michoacano y el federal retomen las mesas de trabajo con los líderes del movimiento y avanzar en la solución de pendientes. El plan de acción lo implementan como parte de su jornada de lucha para demandar pagos de bonos, salarios atrasados para cientos de profesores y respaldando a los egresados normalistas para que les contraten para ocupar plazas vacantes en escuelas. Esto a pesar de que en días pasados el secretario de Educación comentó que iban al día en los pagos con el sector y que se encontraban a la espera de un encuentro con líderes magisteriales para abordar esta problemática. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.